Texto de hoy. Jueves 4 de julio de 2024. Yo estuve junto a él como un obrero experto. Día tras día su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él. Proverbios. 8.30 Cuando Jesús estuvo en la tierra, usó la creación para enseñarles a sus discípulos varias lecciones sobre su Padre. Veamos una. Jehová le demuestra su amor a todo el mundo. En el sermón del monte, Jesús les habló a sus discípulos de dos aspectos de la creación que mucha gente da por sentados, la luz del sol y la lluvia. Estas dos cosas son imprescindibles para la vida. En vez de privar a quienes no les sirven de estos elementos, Jehová, que es un Dios amoroso, permite que todo el mundo se beneficie de estos regalos. Jesús usó este ejemplo para enseñarles a sus discípulos que Jehová quiere que les mostremos amor a todas las personas. Cuando veamos un atardecer espectacular o disfrutemos de una llovizna refrescante, pensemos en el amor y la imparcialidad de Jehová. Su ejemplo nos puede motivar a demostrar esa clase de amor predicándole a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.